¡Vaya cara! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos al vlog más 4 Ya vamos por el vlog más 4 y estoy muy muy contenta Creo que el vídeo de ayer quedó muy muy corto porque era una barbacoa familiar y no era el momento de grabar aunque grabé un poquito Y nada, hoy Isra ya ha llevado al chico a la guardia ya está Isra en la oficina trabajando y yo todavía sigo en pijama porque he puesto una lavadora y me voy a poner a editar que si no, hoy no tenéis el vídeo que es el primer vlog más que veréis entonces me voy a poner a ello Termino de... bueno, el vídeo está editado aunque le voy a hacer un retoque porque no me gustó Está editado y subido pero se me olvidó hacerle una cosa y lo tengo que modificar y volverla a subir Gracias a Dios, Internet va bien aquí y se sube rápido pero tengo que hacerle la portada y demás y me voy a poner a ello una vez que lo tenga hecho me arreglo que veis que cara de no haberme desmaquillado anoche y me pongo a recoger la casa así que vamos allá Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy empiezo a grabar muy muy tarde de hecho es por la tarde y es que por la mañana íbamos un poco cansados y no he podido grabar y además como Oliver iba hoy es lunes y Oliver iba hoy a la guarda así que por la mañana yo sola he estado editando y haciendo trabajo en casa y demás y ya está y ahora vamos en dirección al pediatra porque Oliver tiene mocos que ya tenía mocos y ha empezado con la tos que de vez en cuando tose y además tiene le ha salido como un salpullido aquí en la cara que ya lo tenía desde hace tiempo mira hola gordito mira este se ha pulido ahí que se le pone también los cachetes muy sequitos di hola hoy no dice hola total que le ha salido eso creemos que es de las babas y el frío pero no obstante queremos comprobarlo y que nos mande alguna cremita o algo para protegerlo y me ha costado la vida salir de casa porque Oliver se ha despertado a la siesta llorando y ya solamente ha llorado no lo conseguía calmar con nada me ha costado la vida cambiarle el pañal y me ha costado la vida Irra hoy no nos acompaña porque tenía trabajo y la verdad es que cuando se pone así noto mucho que Irra no viene y nada vamos para para el pediatra que nos dice tanto de los mocos como de la tos y de la ecemita bueno yo digo ecema no se lo que es la verdad y veis la habéis escuchado y también es que no se si le puede que le duelen los oidos porque a veces le duelen los oidos porque está cuando se ha despertado se tocaba mucho la cabeza entonces quiero que se lo miren también nada después os digo pues acabamos de salir del médico y resulta Oliver ¿qué le pasa a mi niño? lo de la piel es una dermatitis debido al frío lo que yo creía no es una eccema pero es una dermatitis debido al frío y nos ha mandado una crema que vamos a ir a comprar ahora y después la ha mirado por el tema de los atos y los mocos la ha mirado la respiración que la tiene bien la ha mirado los oídos que la tiene bien y la ha mirado la garganta que es donde ha dado el enrao la tiene súper inflamada no llega a tener placas pero la tiene muy muy inflamada y nos ha dicho que seguramente por las noches se esté quejando debido a eso porque al tenerla inflamada no puedo andar y hablar a la vez imposible en esta calle porque está a cuesta abajo y se me va todo el rato el coche para acá total que al tenerla inflamada más los mocos le hace que no pueda respirar y por eso se despierta tanto así que vamos ahora a la farmacia mi niño está malito mira así ya va toda la tarde mi niño vamos a comprar a la farmacia tú quieres una galleta sí ¿te doy una galleta? sí venga vamos a coger una galleta ¿ya estás más contento Oliver? ¿qué te estás comiendo? ¿un dinosaurio? ¡oye tú! nada como estáis viendo hoy no es el día de Oliver así que así estamos a ver chiquitín si se mejora Oliver está rico a ver dale un bocado ¡qué rico! ¡ay qué bueno! ¡qué rico Oliver! cómetelo, cómetelo nada hemos hecho un alto en el camino porque estamos calentitos los dos y no hemos encontrado una panadería francesa por aquí y nada me he cogido un petit sou o un eclair de pistacho y a Oliver le he cogido tres mini croissants que los está disfrutando muchísimo ¿a que sí Oliver? a eso no no se ha puesto enfadado para eso no y nada voy a probarlo a ver qué tal porque los que había el de pistacho es el que más me ha llamado la atención y así que voy a a ver qué tal el dependiente muy simpático era francés o por lo menos tenía acento francés y la verdad es que tiene muy buena pinta así que que como esté muy rico vamos a volver muchas veces ¿verdad Oliver? mira ¿está rico? wow te están cantando la merienda ¿eh? voy a probar el chocolate ¿qué quieres tú? el chocolate papi ¿tú quieres chocolate? venga vamos a tomar chocolate papá desasiento ¿cuál es el de Oliver? el de Oliver es este venga Oliver el tuyo mira aquí muy bien ya coge el chocolate muy bien ¿te lo vas a comer? ¿más? ¿más? no te lo he metido ni en la boca ¿es el de mamá? ¿es el de mamá? ayúdame a abrirlo Oliver no, no de aquí no, de aquí pero ten cuidado que no me lo coja ¿eh? ¿lo coge? dáselo a mamá sí dáselo a mamá sí dáselo a mamá ¿me lo das? muy bien ay, muchas gracias y ahora papi y le ven a papi el tuyo venga y este es de papá y ¿más? tomaste pa' ti ¿más? ¿más? ¿ya hay más? ¿ya hay más? mañana que hoy es 4 de diciembre Oliver hoy hemos dicho que el próximo año vamos a hacer 4 4 de diciembre uy, acabo de caer a Susana que le encantan las fechas le va a gustar esto Susana 4 de diciembre ay chica, estoy ortopédica 4 de diciembre y hemos anunciado que vamos a hacer 4 estas cosas te gustan a ti que yo lo sé papá ¿qué tal en el trabajo? bien ¿quién es ese? ¿has hecho todo? eh eh ¿ese cuál es? el verde Oliver ¿estás dibujando? sí ¿qué tal en el trabajo? 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 ¿Qué haces tú? ¡Ay! ¡Vera tú, verá tú! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Mira, papá, es peligroso este, que parece que está con un patinete. ¿Qué haces? ¡Guau! ¡Qué te cae! ¡Papá! ¡Papá, mira cómo se cae! ¡Papá! Mira, mira, mira cómo se cae. ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Papá, mira, no te tiras! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué cosa hay! ¡Uy! ¡Guau! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, madre, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre, papá! ¡Guau! Y así hasta la salida, ¿no, Oliver? ¡Ay, madre! ¡Es que te vas a caer de verdad! ya está Oliver por favor que al final a ver a tu al final no tenemos que ir llama a papá papá bueno pues ya nos vamos a dormir verdad Oliver si antes vamos a leer antes leemos ese libro verdad y después nos dormimos venga le dices adiós el pez el pez el pez arcoíris vamos a leer Oliver dígla adiós dígla adiós dígla adiós bueno chicas adiós adiós tira un besito muy lindo olé adiós dígla adiós